aquí en San Carlos, la verdad que yo me puse a pensar en el hecho de dirigir unas palabras entre amigos realmente, porque así lo siento, cuál es el rol o qué podemos decir de las candidaturas para el caso de los legisladores, porque Adriana es precandidata a concejal y yo lo soy en el caso de diputada nacional. Entonces me pareció que el principio de que yo tiene que ser hablar de uno de los principios que debe regir a un buen legislador. Los principios como todos sabemos no tienen épocas, no tienen oportunidades, no tienen modas, los principios no se negocian. Por eso pensaba en esta tarea de legislador justamente porque nos pone en ese lugar tanto a Adriana como a mí, pensaba en una cita de un pensador de hace muchos años del siglo XVIII, que es Rousseau, que dice que algo así como, precisamente porque las fuerzas de las circunstancias tienden a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe tender siempre a promoverla. O sea, el principio es la igualdad y la igualdad es en realidad una cuestión que tiene que ver con lo que entendemos por la condición humana, por la naturaleza humana. Si a ustedes me podrían decir, bueno, la igualdad tiene una dimensión filosófica de hecho, pero la igualdad fundamentalmente tiene que ver con qué pensamos debe ser una sociedad justa, por lo tanto tiene una dimensión sociopolítica. Lo cierto es que este ideal moral que es la igualdad tiene que ver con el hecho de que en una sociedad justa, todos, absolutamente todos, somos acreedores a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Eso quiere decir, por lo tanto, luchar, plegar por la igualdad, en realidad tiene que ver con que la igualdad o promover la igualdad a nivel legislativo tiene que ver con compensar la desigualdad a nivel de los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo cierto es que nadie puede negar que si dejamos las cosas como están, al otro día las cosas van a mejorar. Todos sabemos que la tendencia natural es hacia la desigualdad. Si dejamos las cosas a la deriva, las cosas empeoran, las cosas mejoran cuando en realidad intervenimos, cuando en realidad construimos. La igualdad entonces es un ideal a alcanzar. Como decía antes, nadie pide venir al mundo en este lugar, en este momento. No todos nacemos con las mismas oportunidades. Justamente si hay que promover la igualdad es porque todos absolutamente somos diferentes. Por lo tanto esa promoción es una tarea de la civilización, de la cultura y es una tarea también de la actividad política. Hoy desprestigiada, hoy ha perdido parte de su grandeza. Pero lo cierto es que la actividad política como una actividad justamente que promueve el cambio, que no diga las cosas como están, que no profundiza la desigualdad, sino al revés, que promueve la igualdad, es una tarea altamente noble. Decía alguien que el de la igualdad es un ideal protesta. Es una especie de rebelión del hombre contra la disparidad, contra los privilegios, contra el poder autoritario. En verdad necesitamos muchos legisladores que abracen este ideal protesta. Para poder cambiar en el orden nacional muchas de las conductas que hoy vemos en el gobierno nacional que tienen que ver con atropellar la constitución, con atropellar la libertad de prensa, con un avasallar, un poder como es el judicial. Necesitan, o sea, una serie de inconductas que verdaderamente necesitan un fuerte esfuerzo, un contraataque en todo caso a todo este tipo de cuestiones que se hace como principios. Una segunda idea tiene que ver con esto de recuperar para la política parte de esa grandeza perdida, de esa grandeza con la que fue concebida la actividad política. Y volviendo a ello, como la política, en el caso de los legisladores, sea concejal, sea diputado, la herramienta es la palabra, lo cierto es que muchos identifican a la política con palabras que remiten a palabras, que remiten a palabras. La palabra ha perdido sentido, ha perdido sustancia. La palabra muchas veces no se adecua a lo que esperamos, a lo que esperamos de nuestros dirigentes, de nuestros funcionarios. Por eso, yo quisiera hablar del contenido de una palabra que me parece central para la tarea de un legislador, como así también para cualquier persona que eventualmente ocupe un cargo público. Y esa palabra es la palabra responsabilidad. Esa palabra responsabilidad tiene un origen latino y etimológicamente en realidad significa una forma de ser sujeto, uno, de una deuda o de una obligación. Por lo tanto, ser un legislador responsable o un funcionario responsable es alguien que sabe dar respuesta.